...que cualquier vez infantil lo hace. Aquí se seleccionó una serie de objetos que le contamos, que le traigan a los jueces o a la gente que está aquí. A ver, escuchen. La primera persona que traiga lo que dice aquí se le va a dar un regalo. Esto es individual. Es la primera persona que llegue con ellos. ¿Ok? Entonces, les voy a dar el micrófono para que lo piquen. Bueno, les voy a pasar el micrófono a mis compañeros para que empiecen a pedir. Uno acaba y uno va a pedir. Y escuchen. Esa que lo pide, ya sea Arturo, el modo de alguien, me darán este objeto y que alguien les dará su regalo. Una observación.